Amiguitas y amiguitos buenas tardes con ustedes el poeta de Zaguayo para darles a conocer esta bella canción de mi autoría que dice así quiero expresar para ti y que mi voz lleve el viento a ver si puedes captar este terrible tormento yo no te puedo olvidar te me has metido muy dentro y si es castigo el querer en mí se volvió tormento porque porque eres así si yo te quiero a la buena ingratitud tú me das no seas así ni condenas te veo pasar y pasar y te sigue la mirada después yo lloro pues estaba equivocada ya te confundo en cada dama que pasa te quiero tanto como haces falta en la casa